La Secretaría de Inteligencia 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 Y eso es lo que hice un poco, seguir para adelante, seguir haciendo el camino, fabricando ese camino para poder hacer lo que hoy hago, que es cantar, y es tocar la guitarra. Vos podés tocar en un escenario, pero si no lo sentís, no sirve. Si solamente pensás en que eso te va a producir un bienestar económico y no un bienestar espiritual, ya no te va a servir. Y te das cuenta cuando la persona canta. Y te da la vida, y te da la vida, y te da la vida, y te da la vida. Estábamos una vez aburridos con un amigo, era invierno, pleno invierno, vacaciones de invierno, y estábamos tocando la guitarra, dijimos, sí, ¿por qué no vamos a la peatonal? Vamos a la peatonal a ver, a tomar un café con alguna señorita. Y bueno, nos empezamos a tocar la guitarra, ninguna chica te viste a tomar un café, y entró a caer moneda. Entró a caer moneda, entró a caer moneda, y ahí nos quedamos, ahí me quedé. Fue por accidente, digamos. La música es mi transporte emocional, ¿no? Es aquello que me traslada a diferentes tipos de lugares. El estar ahí, el vivir el día a día con las personas, ¿no? Cómo una persona te dice, bueno, muchas gracias porque me entregaste la vida, porque me cambiaste el ánimo. Y uno lo que hace es cantar y transmitir lo que siente, ¿no? Hacer lo que le gusta. Entonces yo puedo decir que vivo de lo que a mí me gusta, que es cantar. Sea hoy tan solo un recuerdo Sea hoy tan solo un café, pero me encanta. Sé hoy tan solo un día más. Sea hoy tan solo un día más. Sea hoy tan solo un café con un café.